en el esplendor de la nube se oyó la voz del padre que decía este es mi hijo amado escúchenlo Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro a Santiago y a Juan subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron esplenderosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús maestro que a gusto estamos aquí hagamos rechosas una para ti otra para Moisés y otra para Elías en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía este es mi hijo amado escúchenlo en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús desfigurarse o transformarse queridos hermanos Jesús en camino con los discípulos después de la predicación les va anunciando que hay que subir a Jerusalén pero en Jerusalén va a pasar algo que golpea impresiona y se echarán mano lo condenarán a la muerte lo matarán y eso a ellos les destrozó el corazón te imaginas cómo pensar en eso como lo que ha pasado en estos días ha ha sido en el país como un viernes santo verdad la violencia el dolor la masacre hemos visto desfigurados rostros de hermanos más de 80 hermanos todo el tema terrible de la cárcel vemos impresionante cómo la situación del país se vuelve más caótica tensional a nivel político a nivel social a nivel electoral el problema sanitario los contagios se van haciendo más terribles hay personas más contagiadas hermanos que se ponen en riesgo terrible los hospitales colapsados y uno dice Dios mío dónde estamos y nos puede como comenzar a coger la angustia la desesperación terrible ver caras asustadas desfiguradas impresionante ver a un muchacho drogadicto o alguien emborrachado alguien lleno de ira de resentimiento y nos podemos acostumbrar a eso y eso no quiere Dios impresiona el evangelio de hoy cuando el señor les invita a tres de sus discípulos vénganse conmigo y suben a una montaña una montaña más bien pequeña se llama el tabor y a esos discípulos golpeados y angustiados como nosotros ahora en un momento de oración dice hoy el evangelista san marcos que dejó ver su rostro glorioso se transfiguró se transformó no sabe cómo explicar y dice que su rostro desplandecía como el sol sus vestidos se pusieron más blancos que la nieve una hermosura te imaginas lo quiere ver cara a cara a Dios a Dios glorificado transfigurado hermosamente ese es el que le van a ver desfigurado después en la cruz en ese espectáculo maravilloso donde están ellos de rodillas los tres contemplando esa inmensa maravilla junto a Jesús aparecen dos personajes del antiguo testamento Moisés y Elías Pedro le dice al señor que hermoso es estar aquí que bueno estar así contemplarte quedémonos aquí si quieres hagamos tres chozas una por a ti otra por Moisés otra para Elías pero aquí nos quedamos en ese momento nuevamente Dios hace sentir su voz el padre del cielo que contemplando a Jesús dice este es mi hijo amado escúchenlo ya no vieron a nadie más que a Jesús y ahora habrá que bajar bajar de la montaña no se lo cuenten a nadie de ir a Jesús imposible no contar el rostro de ellos también se transfiguró ya no estaban desfigurados y angustiados aunque no sabían qué significaba eso de resucitar dentro de los muertos pero ahora toca bajar y compartir la historia también con los demás ese es el evangelio tan lindo de hoy cómo estás ahora cómo está tu vida no estás desfigurado cansado angustiado diciendo Dios mío qué pasa qué sucede Jesús ahora quiere invitarte también a venir a la montaña de la eucaristía tú eres uno de los apóstoles privilegiados para encontrarte con él porque es en la oración en sentir el amor misericordioso de Dios cuando tu vida se transforma porque contemplas la hermosura de un Dios que te anima que te bendice que te perdona que quiere estar contigo necesitamos momentos de tabol de gracia de contemplación de un Dios cercano de un Dios que nos bendice de un Dios que nos anima de un Dios que nos dice este es mi hijo amado escúchenlo porque tú también eres un hijo amado que tendrás que animar también a los demás necesitamos esa gracia y esa fortaleza de Dios cuántos momentos Diosito nos da de encontrarnos así con un rostro resplandeciente y precioso de un niño de una mamá de un momento de encuentro de alegría de una reconciliación de una paz de una celebración de un contemplarle a él hecho pan y vino en la adoración a Jesús en el santísimo sacramento esos momentos de cielo que nos transforman la vida que nos animan que nos dan gracia en medio del camino que tantas veces se pone difícil la cuaresma el ponerse en camino hacia el encuentro con Dios Dios quiere que tu rostro esté transfigurado no angustiado no desesperado no fruncido no con mala cara deja transformar tu corazón por él deja que él te transforme te transfigure también si podemos ser señor que hermoso es estar aquí nos quedaríamos aquí contemplando la maravilla de tu rostro pero hay que bajar para contemplar también la realidad concreta necesitamos momentos de gracia y de misericordia se transfiguró delante de ellos déjate transformar por él queridos hermanos una vez más la montaña el tabor es el lugar apropiado para encontrarse con el señor y escuchar sus palabras Jesús les había compartido con total claridad sobre el futuro que le esperaba al hijo del hombre sufrir y ser condenado a muerte les había hablado de tomar la cruz y seguirlo esas enseñanzas concluyen con esta experiencia alentadora para que no desfallezcan en ese momento Jesús se les muestra victorioso su gloria de Dios acompañado por Moisés y Elías y la voz del padre que les anima a escuchar al hijo el monte tabor es el anticipo de la gracia sus ráfagas de luz y sus brotes de alegría ayudan a cambiar se manifiesta la presencia de Dios la proximidad de su gloria y su belleza si hacía necesaria esta experiencia para coger fuerzas por la en la parte última del camino hubo teofanía y transfiguración Dios toca la montaña el padre presenta al hijo amado la palabra que debe ser escuchada el hijo será transfigurado está transfigurado los tres discípulos están presentes están embriagados de felicidad y les da pena que aquello termine sin embargo una marca les quedará en el alma la recordarán siempre necesitamos repito hermanos esta experiencia del tabor aunque sea pequeña y sencilla necesitamos que el señor se haga sentir en algún momento necesitamos la presencia del padre su mano protectora que nos envuelva en su regazo que conteste a nuestra llamada necesitamos la presencia del hijo que nos dé la mano y nos ha ido en el camino nos dé el alimento de su palabra y de su cuerpo que lo sintamos cerca que lo veamos en los hermanos y no dudemos de su verdad de su amor y de su gracia necesitamos la presencia del espíritu santo que nos envuelva y nos penetre que nos empape con su gracia que nos haga rebosar de alegría de fuerza y libertad que aliente y fecunde toda nuestra vida hermanos estas transfiguraciones pueden ser sencillas en una celebración eucarística en un encuentro en una palabra en un gesto en un rato de oración en una contemplación en una alegría también en el dolor en un conjunto de pequeños detalles inexplicables porque son milagros que te marcan ya no te olvidarás te ayudarán aún en los momentos duros tu fe será más firme y mayor tu capacidad de entrega el tabor es luz y gozo Jesús y los discípulos necesitaban de esa experiencia para afrontar los tristes y duros sucesos que vendrán Dios nos regala experiencias de luz y de alegría porque conoce nuestra debilidad señor que los momentos de nuestra vida en los que tú y tu presencia se hace más cercana nos ayuden para reconocerte también en la oscuridad y en el silencio que se hace hermanos la gracia que le pedimos al señor no estés angustiado no estés desfigurado deja de transformar por él a orar ahora porque será en la oración donde veremos su rostro transformado a rezar a pedirle al señor misericordia a pedir por la patria por la familia por el mundo ya va a ser un año en que estamos en esta pandemia impresionante sólo Jesús sólo su gracia él nos redime y él nos bendice que nos acompañe y nos bendiga en esta nueva semana alabado sea Jesucristo